Buenas noches, hermanos y hermanas, es un gran privilegio estar aquí y poder compartir con ustedes algo sobre la presencia de las artes en el reino de Dios. Comienzo haciéndote dos preguntas. ¿Ha tenido alguna vez una experiencia con la música, la pintura, la poesía o la arquitectura en la que se haya sentido profundamente conmovido? ¿Ha llorado alguna vez o ha sentido un intenso deseo de permanecer en experiencia? Creo que todos hemos experimentado algo así. Las obras de arte tienen la capacidad de involucrarnos en actividades que no crean significado. Contribuiendo a una comprensión más integral del mundo. Ponen de releve nuestra experiencia en las dimensiones sensorial, imaginativa y emocional, conduciéndonos a vivencias centradas en la dimensión estética de nuestra humanidad. Según el filósofo James Smith, el arte es un modo de desvelamiento imaginativo que nos abre el mundo de manera impactante, precisamente porque rompe nuestra compostura física. Esta manifestación imaginativa es visceral y sinestésica, penetra bajo nuestra piel y se instala en nuestra memoria. Sedimentándose en lo más profundo de nuestra conciencia. Las obras de arte escenifican un encuentro con el mundo que nos habla a través de metáforas que nunca podríamos expresar. Creemos que las artes son un don dado por Dios a las criaturas humanas para que resten su vocación artística, haciendo un uso obediente y edificante de los sonidos, las formas, el espacio, las palabras, los gestos, los materiales y demás cosas que él ha puesto al cuidado de mujeres y hombres. Podríamos preguntarnos si las artes pueden apuntar a algo del conocimiento de Dios del mundo y de nosotros mismos de una manera única. Entendemos que sí, que las artes pueden ayudarnos a comprender y experimentar realidades que difícilmente podríamos alcanzar mediante conceptos o definiciones conceptuales. Las artes son un medio importante a través del cual podemos comunicar la verdad del Evangelio. No deben considerarse herramientas de evangelización, sino un don que puede dar testimonio de la realidad de Dios. Esta noche, me gustaría destacar dos aspectos de las obras de arte y su relación con el reino de Dios. El primer aspecto es el modo en que los artistas interpretan la realidad en la que vivimos. Creo que una contribución cristiana a las artes consiste en escuchar atentamente los añelos y gemidos de la creación, expresados en su agonía actual. El pintor Makoto Fujimura dice que en el arte no suprimimos la oscuridad. El arte es un intento de definir los límites de la oscuridad. Las artes nos invitan a habitar nuestros lugares tal y como son en la actualidad. Por eso, son importantes las obras de arte que lamentan y reconocen el mal, la fragmentación y la desesperanza y el desencanto del mundo. Sin embargo, los artistas se especializan en tomar lo que ha sido distorsionado, torcido, empañado y estropeado, y remodelarlo para convertirlo en algo radiante y prometedor. Para los cristianos, las artes son una celebración. Dentro del mundo de la vergüenza, el pecado y la muerte, del triunfo del cordero sobre todos los poderes del mal. Los artistas participan en la obra de reconciliar todas las cosas, imaginando y creando lugares profundamente nuevos. La obra del artista es profundamente escatológica. El arte penetra en la conciencia, rompiendo las fronteras de lo que consideramos los contornos y límites de la realidad, apuntando a algo más allá de esta realidad. Son pistas y sugerencias que nos dicen que el mundo, aquí y ahora, no es todo lo que hay. Hay una realidad más allá de lo inmediato que nos llama, establece un sentido más profundo y definitivo de las cosas. Con esto, pasamos al segundo aspecto de la relación de las artes con el reino de Dios, el papel del artista cristiano. La pregunta que nos hacemos es que visión del reino de Dios sustenta y da forma a nuestro compromiso con las artes. Y, lo que es más importante, ¿cuál debería ser esa visión a la luz de la autorrevelación de Dios trino en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la obra continua del Espíritu Santo? ¿Qué significa considerar la visión bíblica de la nueva creación como base para reflexionar sobre las artes? Si creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que con ellos inauguró la nueva creación, entonces nuestras vocaciones actuales participan de hecho en esta realidad redentora, haciendo nacer fragmentos y vislumbres de la nueva creación en este mundo todavía oscuro y entristecido. Todos estamos invitados a habitar en los ritmos vitales de la nueva creación. Y los artistas están llamados a expresar y materializar este nuevo canto que se está construyendo. Desde una perspectiva cristiana, el arte no solo tiene un origen sagrado en el impulso que se ha depositado en nuestros corazones, sino que también goza de una conexión directa con nuestras expectativas de eternidad. El encanto y el atractivo de las artes encierra un significado escatológico que apunta a un futuro en el que disfrutaremos plenamente de una belleza permanente. La nueva creación rellena las grietas y fisuras de nuestras vidas rotas y destrozadas. Y una luz dorada brilla, aunque solo sea por un momento, recordándonos la abundancia de los nuevos cielos y de la nueva tierra. La realidad y la esperanza del reino de Dios crean un ecosistema de sentido que inevitablemente da forma a nuestra imaginación y nutre formas concretas de vida. Por ello, los artistas están llamados a hacer sus propias declaraciones artísticas, teniendo en cuenta estos ritmos vitales de la nueva creación. Partiendo de esta comprensión del lugar de las artes en el reino de Dios, ¿cuál es nuestro reto como misión estudiantil? Estamos llamados a comprometernos con las artes de manera que promuevan una producción culturalmente relevante y sean una presencia fiel en la universidad y en la sociedad. Esta llamada no se limita únicamente a los artistas, ya que la actividad misionera transformadora también depende de una imaginación transformada. ¿Cómo podemos, como comunidad, apoyar las artes en nuestro ministerio? Uno, reconociendo el lugar de las artes en el reino de Dios. Dios es creativo, valora las expresiones artísticas y nuestra imaginación también necesita ser discipulada. Entender que el arte ayuda a crear ambientes para que la gente encuentre y responda a Dios. Tercero, desarrollar una perspectiva basada en principios bíblicos y teológicos para comprender el don creativo que se manifiesta en la arte. Esto no solo aportará nuevas ideas, sino también nuevas prácticas. Cuatro, capacitar a los artistas según la Biblia, sentiendo las bases de la vocación y la llamada con el objetivo de que la acción artística ejerza una influencia transformadora. Cinco, reconocer las artes como un componente importante en la vida de la misión y como un recurso estratégico para construir puentes con las diversas culturas en las que se encuentran nuestros estudiantes. Todos los grupos urbanos refuerzan y transmiten sus historias a través de las artes. Seis, comprender que ser un agente de cambio cultural no significa necesariamente imponer la dominación cultural. Para concluir, el pintor Makoto Fujimura dice que, como cristiano, como alguien consciente de la realidad bíblica que apunta a una nueva tierra y un nuevo cielo, tengo una ventaja. Creo a partir de una visión del mundo venidero y no solo a partir de las realidades fragmentadas que experimento hoy. Cuando nos identificamos con el gran arte, no tenemos por qué detenernos ahí existencialmente. Podemos empezar a crear con nuestras manos algo que solo la fe puede decirnos. Todos los cristianos estamos llamados a vivir como ciudadanos de la ciudad de Dios y a ser catalizadores de un nuevo orden escatológico del reino de Dios que viene. Este reino es la metáfora raíz que nutre y promueve las prácticas cristianas de las producciones artísticas y la construcción del nuevo mundo de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.